Hola, como en cada misión te invito a un recorrido por los acontecimientos más relevantes ocurridos en las tunas durante la última semana y que hemos publicado en www.tiempo21.com. Ya comenzamos. El comportamiento negativo de los principales renglones económicos y sus causas es uno de los temas más importantes que debatirán en la Asamblea Provincial del Partido Comunista de Cuba de las Tunas que se desarrolla este viernes como punto de partida para erradicar deficiencias e imponerse a las dificultades materiales. El 2021 las ventas netas solo se cumplieron al 82%, una cifra baja, de acuerdo con las necesidades de la población y es preocupante que 39 entidades de todos los municipios incumplieron con significativas afectaciones a la economía del territorio. El reporte de Miguel Díaz Nápoles nos acerca a los principales temas que ocupan la agenda de la cita. La empresa de correos Las Tunas agilizará la modalidad de entrega a domicilio gracias a la incorporación de 10 triciclos eléctricos a su parque automotor, una inyección que sin dudas dinamizará los procesos y permitirá el crecimiento de las potencialidades de la entidad. Estos equipos han sido distribuidos por las oficinas de la cabecera provincial y aquellos de mayor demanda de servicios a domicilio en el norte y sur del territorio. El reporte de Laidiana Leyva le acerca a los pormenores. Garantizar determinadas producciones para el mercado nacional es uno de los objetivos de la unidad empresarial de base Muebles Ludema con sede aquí en la provincia de Las Tunas. Este año varios de sus colectivos trabajan por realizar ventas al Ministerio del Comercio Interior y destacan por su demanda muebles como las cunas infantiles. Sobre las aspiraciones de la entidad para el actual calendario es el reporte de María Esther Pupo en Tiempo21.seg. Este 4 de abril la Unión de Jóvenes Comunistas festejó sus seis décadas de vida junto a los 61 años de la organización de pioneros José Martín. Sobre las principales celebraciones acontecidas en Las Tunas es el fotorreportaje de Ángel Luis Batista. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo21 Cuba. Más allá del béisbol que siempre acapara titulares, en otras disciplinas también exhiben excelentes resultados los atletas de Las Tunas. Los detalles como siempre en nuestra emisión de Agenda Deportiva disponible también en nuestro canal de YouTube. Recuerda que te dejo el link en la biografía. Hola amigos, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en Las Tunas. Hoy hablaremos sobre los exámenes médicos que se les realizan a Rafael Viñanes, la medalla de bronce de la yudoka D'Angeli Soria y la vuelta de fútbol a la nasonera de Mati. Con paso firme el Teatro Guiñón Los Auríes de Las Tunas se acerca a su aniversario 51 el próximo 14 de septiembre. Un conjunto escénico que muchísimo ha aportado al arte de las tablas en nuestro territorio. A la historia de sus inicios y algunos de sus fundadores nos acerca el reporte de Paula Ramos. Está disponible también en nuestro canal de YouTube. Los títeres son un arte maravilloso que enamora y es algo tan... yo no tengo aún la palabra para expresar lo que uno siente cuando trabaja con un títeres y ver la expresión, lo que uno recibe de los niños. Y con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa, somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. No olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana.